La vida es una tómbola. Gigante es tu tienda de autoservicio con las mejores promociones. Y por supuesto, precios bajos y ofertas increíbles. Con 30% de ahorro todos los cereales de todas las marcas. Y 20% de ahorro en todos los detergentes de todas las marcas. En Gigante ahorras y puedes llevarte tu compra totalmente gratis.